hola a todos ustedes y muchas gracias por regresar a mi canal y a la gente nueva bienvenidos bueno el día de hoy como vieron en el título voy a estar contestando a unas preguntas que ustedes me hicieron en instagram de hecho ahorita está como lo ahorita está como que la gente anda haciendo preguntas y los están contestando en su en su en sus historias pero quise hacerlo dije porque no hacemos mejor un vídeo para no estar como subiendo un montón de historias a diario entonces vamos a empezar con benji con las historias que me digo con las preguntas que ustedes hicieron en instagram entonces si les interesa y me contestaron me hicieron una pregunta vean todo este vídeo porque puede ser que tu pregunta sea contesta bueno empezamos con la primera pregunta la primera pregunta fue cómo cuidas tu cabello en realidad no hago mucho con mi cabello es me lo lavo normal y lo que no debo de hacer es lavar el cabello todos los días pero uso solar 21 que es un living conditioner que me ha ayudado mucho a mis puntas de mi cabello y lo demás pero extensión es entonces eso es lo que me ha ayudado más uso solar 21 cuando me peino el cabello uso un producto que se llama chinis que de hecho todos los productos esos los puedes conseguir en partido y salón estamos en fin y qué más les puedo decir me hago tratamientos no mucho pero sí cada dos semanas tres semanas x entonces así me cuido mi cabello en español es cuántos años tienes y qué es algo que te gustaría cambiar de ti misma cuántos años cuántos años tengo tengo 24 años es lo que les voy a decir ahorita va a contestar otra pregunta mi cumpleaños es el 8 de enero nacido 8 enero 1994 a algo que quisiera cambiar de mí es la verdad nada siento que estoy feliz como soy a lo mejor si estoy un poco sensible y siento que entrego mucho y me me clavo mucho con las cosas a lo mejor pudiera hacer eso que quisiera cambiar pero de ahí creo que estoy bien creo que estoy bien y no me gustaría cambiar nada más la otra pregunta que me hicieron fue irás a las audiciones de nuestra vez a latina eres hermosa muchísimas gracias Sofía Itzai creo que se pronuncia y no no iré las las audiciones de nuestra vez a latina ya que son el 20 de julio y estamos a 13 de julio y no estoy físicamente preparada entonces no voy a ir pero si vamos a ir con la reina de Miss Emma's Princess que es Lesslie Muro entonces ya saben vamos a apoyarla y y si la apoyan me van a hacer el día así de grande no siento pero bueno seguimos acuérdense Lesslie Muro ok bueno seguimos cómo le puedo con la otra cómo le puedo hacer para inscribirme en tu escuela de maquillaje para inscribirte en la escuela de maquillaje nos puedes llamar al 602 299 7395 te podemos dar más información y ya puedes hacer tu cita para que te inscribas bueno la otra pregunta fue cómo le haces para siempre verte hermosa de hecho no siempre me veo hermosa deberías de verme como de 12 a 8 12 a 10 de la mañana parezco chucky pero no sé me tengo que maquillar soy maquillista soy estilista entonces entonces es como tengo que demostrar mi trabajo me gusta mucho como el fashion entonces me gusta vestirme diferente y no sé o sea es algo que por naturaleza siempre me ha gustado pero pero no sé para verme hermosa me maquillo las cejas me pongo pestañas me pongo extensión me pongo maquillaje no soy así naturalmente eh te lo te lo prometo todavía estás casada where are your wedding pictures um no ya no estoy casada y las fotos están en mi en donde están en mi en donde están plebes en donde están en el vanity o si estaban en mi carro de hecho estaban en mi en mi trunk por mucho tiempo no había abierto la caja um anyway siguiente pregunta cuantas veces vas al gym a la semana y que rutina haces te admiro mucho love you cuantas veces a la semana voy al gym cero cuantas veces he ido este mes cero cuantas veces he hecho ejercicio como tres um pero de hecho si iba al gym mucho tiempo por eso tengo a mi se me hace que por eso tengo como unas piernonas porque antes iba al gym y luego como que todo se se hizo en grasa entonces así como bien bien curvilishis así ah no es cierto bueno por que eres tan consentida y creida oh y que me jajaja 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 ah no yo no sé siguiente pregunta es que le aconsejas a alguien que ya tiene conocimientos básicos de maquillaje y quiere empezar ah que te diré que sigas sigas con tus sueños o sea si tu sueño es ser maquillista adelante ah la práctica hace al maestro o sea si tu sigues practicando vas a llegar a donde quieres a donde quieres a donde quieres llegar ah no dejes que nadie nadie te de para abajo o sea si una persona dice o como a mi o tu trabajo no es un una carrera digo yo fui a la escuela yo estudié yo pagué y es una carrera la cual yo terminé a lo mejor no te dan un bachelor's degree ni nada pero puedo decir es una carrera donde siempre vas a tener trabajo porque la gente siempre quiere lucir a ver me dijeron hola hermosa que es lo mas que admiras de una persona lo mas que admiro de una persona es la humildad la humildad de una persona puedes tener todo el dinero del mundo y ser super sangrona o puedes tener todo el dinero del mundo y ser super linda y por eso llamas mucho la atención o sea la humildad ante todo siempre lo he dicho mmm que mas a ver cual do you miss me how i miss you oh my gosh yes i miss you how you miss me ah no es pregunta pero te admiro mucho fari vas a llegar muy lejos muchísimas gracias just for that like you are so nice um thank you would you ever make cooking videos se ve bien rica tu comida and i'm trying to learn actually i i i make cooking insta stories why are you saying yes i make insta stories but i don't make i haven't made a youtube video on how i cook i should a ver deberia de hacer videos de como cocino porque la verdad si cocino bien rica y creo que esto oh no 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 hay una mas um vamos al dutch do you guys know what dutch is if you know what dutch is give me a thumbs up y comenta que es um me encanta tu forma de ser se ve que eres muy alegre and you're so beautiful thank you so much y luego me extrañas te acuerdas de mi claro que si melisa si te extraño y si me acuerdo de ti me preguntaron por qué te divorciaste este tema es muy largo entonces si les gustaría saber y que haga un video de este tema comenten por qué quieren saber o si quieren saber digan yo quiero saber y si les hago un video bueno esto llega al final de nuestro video muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas espero hayan recibido la respuesta que querían y como les dije si les interesa saber saber más de lo demás de lo que estamos hablando comentenme si les gustó este video no se les olvide darme un like una manita arriba suscribirse a mi canal y comentar que es más lo que quieren ver no se les olvide seguirme en mis redes sociales como Farid Eliseth guion viajo guion bajo en instagram y Farid Eliseth con dos h's en snapchat y Farid Eliseth nomas en facebook nomas buscan Farid Eliseth y ahí estoy yo así estoy en una foto así no mentiras no estoy así pero bueno no se les olvide seguirme y nos vemos en el próximo video bye 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 bye